Ea, 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 no te suelta Ea, 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 no te suelta 1, 2, 1, 2, 3, entonces me choma el cantito Ea, 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 e La cabeza se suelta, la niña que se queda por venta Hay que cargar, ay no, no te sueltas No te sueltas, 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 ay, 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 ay No te sueltas No te sueltas No te sueltas